No, 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 Roberto, no grababa la regula de Muriela, ni mensajes la cantaba nunca, que dio sequo. Los que estuvieron en la grabación, estrictamente todos los de Chirunqui, Pan de Raga y María del Infante que tocaron guitarra. Y no se va de suventudado de la boliviana. No, 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 pero es que leía como no me escapará de música. Eso, entonces salíamos ahí a la puerta, yo me llamó a la policía, a la policía, a la policía, a la policía. Era nuestro tiempo. Era nuestro tiempo. Y no nos한다, señor. lo que pasa es que ya en el golpe él estaba en Australia en el cartón con un grupo de APA y Guitama y cuando se produjo el golpe él envió un telegrama a la Junta saludando a los golpes de Australia y diciendo menos mal, bueno, están en Mercurio y el otro día le dije a una periodista de algún canal fueron a la Biblioteca Nacional y pidieron en Mercurio del 12 de septiembre y ahí portaba esta Mezones con un telegrama donde dice menos mal que sellaron a estos de generados favoritas de miedo y nosotros lo que le damos los temas a esto le facilitamos la vida lo que le damos en cabal entre Ronda Marcon, Jara, yo y otros los parras le damos temas a Mezones y Mezones es el que más jodió más fuertemente pero lo que nos encontré en lo que yo lo saludé porque tengo una razón por eso una vez me salvó la vida y yo soy de esos una vez es que son tan extrañas las circunstancias que él llevó para asal pero yo era un momento oportuno porque 10 minutos después ya lo estoy y abrió la puerta y me dijo y ahí ya se abrió la casa y me llamaron a regalar Faría y me sacaron cagando para ocho horas pero ya hay una cosa muy privada entonces nunca he dejado saludar a los profesores con esas cosas aunque cambie llevando y se va a ir para acá porque eso es lo de menos gracias hola don Patrizio hola si realmente no contó la historia si efectivamente rompió o no los instrumentos me gustaría que la presentara la presentación bueno pero los instrumentos los instrumentos me parezco los que me pidieron pero eso no fue así efectivamente y va a ir a contar que no 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 Horacio Durán tenemos una foto con Horacio lo más parecido de eso estábamos con todos los cinti y no sé por qué la guitarra no salía y Horacio quemó la guitarra en una chingonea pero como como un entierro de la guitarra capaz que de ahí yo no sé y considero yo sé por qué no quiero que una silla y no quiero que una guitarra yo sé por la silla no, no lo que sí pasó fue que yo subí y escribí una canción ahí arriba así que no tenés nada y lo compuso Horacio porque luego luego le mandó la música que es una música mucho más larga y Patricio por teléfono no, primero se la cortó el palancé ¿correcto eso? sí, palancé lo uniste y desde estábamos en Francia y de ahí le mandaste el texto teóricamente era música para hablar del teatro y me dijo ve lo que puede hacer con ella porque lo poníamos por teléfono desde que estaban en Italia y yo caí y me dio la cuestión de la canción entonces me mandó una cosa me dijo graba y yo ponía me lo cité al teléfono y él me la cantaba y yo estudiaba entonces me ponía los textos y me mandaba a mí me cancela que te lo encontró estos textos diferentes llegaban al que era preciso perfecto había más preguntas siempre me llamó la atención el disco La razón y la fuerza por sus leyes por la época hay muchas cosas y ¿cuándo? no sé la época de época de huelga importante en Chile yo soy y en esa época de la Uruguaya casi todas las canciones contenidos por ejemplo eso es lo que quería preguntar si más o menos la creación y la producción de esas canciones como ya tienen un oficio como tú como hace el alérico eso a mí ese disco me su letra por ejemplo Arauco ah claro ahí está la unión está el registro sancial ¿no está haciendo política? me suena como que son una especie de preparación de algo que va a pasar en Chile o que se va a ejecutar en el fondo porque yo creo que hay muchos códigos en esa meta no son reseñas de la lucha de los Mapuches yo creo que hay una cosa no yo tengo una acción para los Mapuches que se envía específicamente para ellos específicamente no 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 estoy llevando a nivel de solución solamente de un chaco de la dictadura y en el fondo eran canciones para levantar la moral porque la gente estaba medio desesperada tanto feo tanto tortura la alteración no sabía por dónde salía hay otro ¿cómo fue ese primer encuentro con Belén a la parte el primer ¿cuál es el video? el primer ¿cuál es el video? sí no 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 ella venía llegando a Europa algunos hicieron una coquitida para ir a esperar al barco donde ella venía y nosotros estábamos cantando ya cuando ella llegó a la noche entonces escuchó atentamente se sentó ahí y de repente no sé por qué le dije oye voy a cantar una canción que no hace mucho tiempo la escribí que se fue que le canté el otro de la noche frágil terminé y ella se quedó escuchando y le dijo oye es un bolero 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 pero ella era así es un bolero es un bolero es un bolero a ver por acá perdón ¿ahí hay un micrófono? sí Patricio ¿dónde estás? acá allá me surge una pregunta con respecto a una de las canciones que compusiste el himno del frente patriótico ¿me podrías contar un poco la historia de cómo surge y también algo que no hemos logrado reconocer entre los aficionados a tu música ¿quién graba esa canción? ¿o quién te agraba? bueno estaba grabando un disco en Roma en el estudio de Parioli que es un barrio más o menos cuico de Roma y el estudio de Parioli es donde grababa por ejemplo donde grababa Fellini donde grababan los grandes cimientos italianos la mayor parte de las canciones de este famoso compositor italiano Ennio Morricone fueron grabadas en Parioli entonces llegamos al estudio de la vida que está y con el mismo ingeniero de sonido que ellos tenían entonces un día estaba grabando un disco que estaba siendo producido por Alejandra y llevamos nosotros bajo el poncho el himno del frente y en un descanso yo le dije ya oye ¿por qué no grabamos este himno que me lo está pidiendo hay que apuntarlo con ese don ya así que lo puse en un atriere sacamos unas copias de los textos y lo grabamos ahí pero eso era nada que de repente falta una cosa femenina y se paró en la puerta en la puerta y iban pasando dos pilas y le dijo oye paso para acá ven una llave para acá y para los sonidos y lo miran leyendo ahí y empezaron a cantar ¿no han dicho con quién estaba trabajando con el tío no hay que llamar lo dije no no pero vamos muy a la paz no estamos grabando para llevar un disco y mientras descansamos del disco él no lo hizo un arranco rápidamente ahí y listo fue una gran volada fue una relación de limán que te contigo claro claro si yo te he metido un chamele y no hay solistas o hay solistas pero como he metido un chamele un chamele buen misterio de ese chamele un chamele ¿no? don patricio don patricio don patricio retrocediendo 50 años yo estaba en nacimiento en el año 65 y escuché por primera vez arriba de la cordillera después bajando el virodío cerca del nacimiento y viendo esos riscos te llegan muy fuerte y nos preguntábamos con los compañeros yo soy profesor de enseñanza básica escuela normal como tu madre ¿y cómo te inviaste? fue un hecho puntual que conociste fue un hecho que ocurrió ¿cuánto temoraste de conocer la letra y la música? esa es una pregunta ¿cuál es la experiencia que yo no te reconozco? es una experiencia verdadera pero no ocurrió a mí ni a mi padre era otro grave que yo por un azar llegué a un lugar que está sobre los ángeles en el sur y no tenía nombre siquiera y ahí en la pre-cordillera había un poblado de gallos y gallas y gallitos los viejos andaban unos cucarrones y unos chaventos unos tachos hasta acá abajo y hablaban un español antiquísimo hasta el punto que yo pensé estos gallos se quedaron aquí delante de la independencia de los niños porque era un no era chilenos y yo dije oye ¿y qué hacen aquí en Chile ustedes? como de Chile aquí vivimos nosotros nosotros somos de aquí hemos sido aquí y todo pero es que habláis como españoles del siglo XIII somos españoles del siglo XIII en la especial y te hablaban así ¿qué hacéis acá? y ya entonces me dijeron me persigue la policía muy bien aquí en la noche la policía esa choza que está allí es para ti una choza así que en un techito no más para cambiar los temporales y se da la nieve y hacía un frío la noche en los rodeados entonces esto es ¿qué es lo que se? tenían caballos y no podían sembrar porque era hielo todo al menos tenían un torrente que pasaba por el lado ahí tenían el agua y se bañaban a veces una vez cada tres meses y se bañaban a veces no, estoy riendo pero ahora se bañaban todos los días y entonces ¿qué es lo que hacía? que era el invierno se iba por el otro lado de la cordillera por un paso que se llama Atacalco que está en la canción Atacalco y por el norte Buraleo en el centro y Pichachén en el sur son tres pasos ahora para ir a la Argentina por ahí se pasa por el Buraleo que tiene pavimento guardias y todo lo que hay que no lleva el pasaporte y todo lo que pasa el Buraleo está transurado y el Atacalco está transurado además peligrosísimo porque es un farellón que viene así aquí está el paso que tiene un metro cincuenta a todo el altar y el padre va como medio de inmenso entonces un caballo que más o menos que tiene este ancho un metro cincuenta pasa uno por eso y al menor barón se va para abajo entonces estuve como tres meses viviendo con ellos y observé su costumbre me contaban historias que hicieron las noches y eso se ganaba y lo iban a dejar a Los Ángeles allá abajo lo iban a dejar por ahí a Temuco para otro lado volvían con carretas cargadas de trago de hortaliza todo lo que no tenían y vivían así entonces yo los acompañé en varias expediciones tanto tanto a entregarlos como a buscarlo a otro lado aunque yo no me sentía con ellos yo iba con ellos y los observando era el reportero del caso y entonces me contó un chico que se enojaba conmigo ahí que era hijo del jefe me dijo miren aquí cuando empezamos a usar este paso me dijo una vez mi padre y nadie nos cachaba que pasábamos por allí porque un paso muy desconocido entonces se enojaba una vez hay arbolitos hay arbolazos hay huecos hay cadernos donde se llaman para caer el frío entonces son peces fáciles pero al rearmar me llevan a un paso y ya está la esperada paso a un kilómetro entonces y era todo más o menos aplicable me dijo que un día el padre cualquier vaya iba adelante y a los que caigan de uno el fila india y el primero el que va dirigiendo y le había puesto gendarmes armados entonces el gendarmes los estaba esperando vio al viejo vea y le mandó con la casa y le partió el pecho con una bala y de ahí me nació la historia años después vine a tabularla yo la capté perfectamente vi donde estuvo el caso vi de donde disparó el tipo unas fotos del gallo que había muerto del arriero y entonces un día un productor le dice años después ya yo empezaba a montar estaba más bello y me dice miren estoy terminando un disco y me dice con la nueva música que están haciendo Parra que se yo Indujar no, viste nos había llegado todavía robando al alcohol en fin tráeme una canción y me dijo para meterte acá yo leí seis y me dijo no, estás haciendo paquería y todos son famosos yo quiero una canción distinta muy bien esta mañana me ha dado y le senté y de repente me vino esa cosa ese es el ángel que pasa aquí y me acordé y me acordé y dije voy a hacer la canción en que voy a contar la historia que me contó este guy el arriero el rojo el pecho y en Chiloéu yo había compuesto un pedacito así de la canción que era para un grupo que se llamaba cuatro horizontes y decían entre cuatro horizontes y de toda la presentación y dije aquí está eso va a ser la parte alta de la canción y después empecé a meterlo así salió tres horas tres horas se nos pasó un poquito de tiempo así que no tenemos más tiempo para hacerle la pregunta muchas gracias Muchas gracias.